Muchísima gente nos ha preguntado y nos ha dicho Oye, va Dante e Iván María a preguntarle si están juntos Yo sé que lo habéis dicho muchas veces, pero venga, os lo pregunto literal ¿Habéis estado juntos o estáis juntos? Es que esto nos lo preguntan siempre y estamos hartos de decir que no Pero una vez A ver, fue la gilipollez Una vez hace mucho tiempo ¿Que hicimos un trío? Sí, hicimos un trío con una persona que conoce mucha gente No, 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 pero ¿hace cuánto estamos hablando? Ocho meses Cuando me quedé soltera Y no se puede decir, esa persona... No, no, no Una chica cantante Lola Indigo No, pero Lola... Venga, mojaros un poquito No es española No es española, es argentina Había que en Madrid a veces hacían unas fiestas en una casa Que iba mucha gente conocidilla, tal Y iba algunas cantantes Y conocimos ahí a una chica cantante Que Dante siempre me había dicho que le gustaba Y yo le dije de coña, venga, y si... Que empieza por M y acaba por... No lo digas Vale